¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar Ancestors de Humankind Odyssey. ¿Human? ¿Humankind? Pensé que decía Humanity, pero no, dice Humankind. Mira, de lo que se da cuenta uno. Así que hoy dejaré de ser Saiyajin, matademonios, asesino de lo que sea. Para convertirme en un adorable changuito que va por la jungla para buscar algo de comer y quitarse los piojos. Yo qué sé, vamos a iniciar esto, a ver de qué va. Ok, nuevo linaje, opciones. Este juego, bueno, para los que no sepan, no vieron el tráiler, no se enteraron absolutamente de nada. Básicamente se trata de la evolución, algo así, por eso se llama Ancestors. Se trata de nuestros primitivos parientes. Vamos a poner un espacio guardado, bla, bla, bla. Nombre del linaje, a ver, se va a llamar Epsilomus Maximus. Máximo. Bueno, Epsilomus Maximus, así. Este va a ser el nombre. Qué bonito linaje, me lo voy a llevar. Modo de juego, primera vez. Eh, ayuda del jugador, elige el nivel de ayuda total, porque sí, la neta, no sé nada de nada. Este juego va de la evolución. Tenemos a nuestros ancestros, todavía changos peludos, encorvados, que van por ahí tratando de progresar. Vas viendo como el camino de cómo se van haciendo más inteligentes. Cómo vas formando ahí una comunidad, una tribu y todo eso. Yo tampoco sé así, así ansiacierta de qué va el juego, pero ahorita lo vamos a averiguar a ver qué tal está. Como siempre, si el video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario. Eh, sígueme en las redes sociales y suscríbete si no lo has hecho, que es gratis, por cierto. ¿Se los he dicho antes? ¿No se los he dicho? Pues se los digo. Es gratis suscribirse. Inspirado en hechos reales. Ok, se inspira en hechos históricos reales. El mundo y personajes con los que te encontrarás son solo una representación de los arquetipos de una época y lugar en la bla bla bla. Híjole, ya, no, alcancele. Durante las próximas horas revivirás los desafíos de los labores de la humanidad. Embárcate en la odisea infinita de la evolución humana en nuestro planeta. Ven, es lo que yo les dije, evolución. Y no olvides, y no lo olvides, la evolución no está decidida. ¿Eres tú quien forja el camino? ¡Oh! ¡Los Epsilomus Maximus! ¡Meridius! Mira la galaxia. Ah, no, no es cierto. Eso no es una galaxia. ¿Qué es eso? Ok. Ese pájaro se llevó un pescado. África. Hace 10 millones de años. ¡Wow! ¡África hace 10 millones de años! Está lleno de changuitos blancos. ¡Joder! Le dejaron caer un pescado. Ok, 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 ok. ¿Cocodrilo? ¡Claro! Una criatura milenaria. Ándale, por quitarle el pescado. Eso le pasa. ¡No me quita mi pescado! Es lo que le dijo. Mira a Huachinango. El pobre Huachinango nadie se lo comió al final. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Se va a comer al cocodrilo? ¡Oh! ¿Se comió al cocodrilo? ¿Es un dientes de sable o qué es eso? ¡Mira el Huachinango que nadie quiso! Ya se fue. ¡Adiós, Huachinango! ¡Ancestors de Humankind, ahora sí! ¿Human King o Humankind? Ya no sé cómo se pronuncia eso. Díganme en los comentarios si alguno de ustedes sabe inglés. ¿Se pronuncia Human King o Humankind? Volumen 1. Antes de nosotros. ¡Oh, mía! Se encontró un Huachinango. El Huachinango que nadie quiso. Básicamente. Se lo encontró ese chango con las naliquitas de fuera. Guacamayos o no sé qué son esos. ¿Y se comen los Huachinangos así, queridos? ¡Ay, qué es eso! ¡No! ¡Se robó un chango! ¿Qué le pasa? ¡Mi changuito! ¡Ah! Ok, no. Ok, creo que el changuito soy yo. ¡Y se comieron a mi mami! ¡Nuevo objetivo! ¡Ponte a salvo en un escondite o en el asentamiento de tu clan! Ok, tengo miedo. ¡Ay! 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 Escucho cosas. ¡Changuito! ¡Escóndete, changuito! Es que se aparecen cosas por todas partes. Tengo mucho miedo. Creo que lo que veo es el miedo del changuito, ¿no? Lo que sí veo son unos ojos de aquel lado. No sé qué significa eso, pero... Voy a saltar aquí. Ok, aquí hay unas piedritas. Tengo que recogerlas, creo. Y aventarlas. No, creo que no. Ok, sigo escuchando cosas feas. ¿Me ahogo? ¡No te ahogues, changuito! ¡No te ahogues, changuito! Ok, perfecto. Sobreviví. ¡Uh! En la profundidad de la selva, el pobre changuito de las nalgas pelugas se escondía. De los perroces criaturas que lo acechaban. Everywhere. Criaturas peluces everywhere. Bueno, se lo querían cenar al pobre changuito. Creo que mi changuito está demasiado, demasiado asustado. Por eso ve tanta cochinada por todas partes. Cocodrilo, ¿no? Hay cocodrilos, ¿verdad? Creo que ya llegué. Creo que el cuadrito al que tenía que ir es aquí. Uy, llegué, llegué. Estoy a salvo. ¡Estoy a salvo! Una piedra. Ah, ok. Es un escondite, nada más. Nada más. Nuevo objetivo. Encuentra al menor perdido de tu clan. Ah, caray. Entonces ahora soy un changote. ¡Changuito! Hay un changuito por aquí. ¡Changuito! Uy, casi me caigo. Lo escucho, ¿no? Está en la parte de abajo. Sí, sé que está en la parte de abajo. Voy. Neurona en crecimiento. Mis neuronas crecen. ¿Saben qué significa eso? Que me aviento un salto por acá y... ¡No! Ok. Ok. No sé cómo logré sobrevivir a eso. Pero lo logré. Uy, este chango es anormal. Él no se mató de la caída. Creo que ya llegué. Lo salvé rápidamente. Consolar al changuito. Ahí está. Changuito consolado. Rescate al chango. Voy bien. Voy bien. Tranquilo, changuito. Te acabo de salvar. Luego me agradeces. Ahora serás mi esclavo. Mi esclavo changuito. Explotación de menores, ¿no? Pues digo, somos primitivos, ¿no? No sería... No sería algo... Algo anormal. Recoger, ¿qué es esto? Plantas. Puedo recoger plantas. Esto va a ser como un tipo survival, ¿eh? Esto... Tengo acá como que la impresión de que va a ser un tipo survival. Vente, chango. Vente, chango. Acabo de rescatar un changuito. Me acuerdo de rescatar un changuito. Me siento como un héroe. Mira, changuito. Tú no te asustes. Yo te voy a cuidar a partir de ahora. Tu mamá, este... Se fue a comprar leche. Tú, relajado, algún día volverá. Estoy casi seguro. Sí, como un 80% seguro de que tu mami va a volver. No sé cuándo, la verdad. Pero vuelve, ¿eh? Eso tenlo por seguro, que tu mami vuelve. Tengo que buscar algo aquí. No sé exactamente qué, pero examinar. A ver. Ay, creo que hay algo ahí. Creo que hay un cocodrilo. No sé. ¿Vieron esos ojos rojos, no? Mientras tu madre vuelve de comprar la leche, changuito, tú y yo vamos a entrenar mucho. No sé si serás macho o serás hembra, pero yo te voy a ayudar a que crezcas fuerte y poderoso. ¿Qué es esto? ¿Es una piedra? Como sea, changuito, te voy a convertir en un chango de verdad. Un chango poderoso. Para que no vuelvas a tenerle miedo a nada jamás en la vida. Chance y DJ evolucionas ahí. ¿Qué es esto? ¿Miedo desconocido, dice? Miedo a lo desconocido. No es tan bien equipado... No es tan bien equipado para enfrentarte a tus miedos en este momento. Date la vuelta y concéntrate en el objetivo actual. Ok. Me voy, entonces. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que te voy a entrenar también, changuito, que Chance y DJ evolucionas a un gorila o a un King Kong. No sé, algo así. Una piedra. ¿Qué es esto? Una piedra. Nueva herramienta descubierta. Piedra. Hasta el chango tiene cara así de, no manches, ¿qué es eso? Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Nuestros ancestros eran primitivos así al punto que decían, ¿qué es esto? Una piedra. Wow. Era como un iPhone X para ellos. Se veían entre ellos y se presumían y decían, ¿ya tienes la nueva piedra que salió ayer? Sí, sí, sí. Estaban a la orilla del río. Sí, no, las piedras de la semana pasada ya pasaron de moda. Las de moda son las que nos encontramos ayer en el río. Estas sí son piedras, no como las otras. Escucho algo por ahí. Una criatura. ¡Un cerdo! Es un marrano. Esquivar ataques. ¡Ay, me va a atacar! No me digas eso. ¡Ay, me ataca! Ya me mató. ¿Me acaban de matar? No, tengo un changuito que proteger. ¿Dónde está el changuito? ¿Dónde está el puerco ese? Creo que el marrano se acaba de ir. Ok, ok. Tengo un hueso roto por lo que estoy viendo ahí. ¡Me rompió una pierna! ¡Méndigo puerco! ¿Qué le pasa? Miedo a lo desconocido. ¡Ay, no! ¡Una mendiga serpiente! ¡Ay, no manches! Es una serpientísima. ¡Eso es una anaconda! ¿Qué es eso? Veo una luz y la estoy siguiendo. No sé si será buena idea seguir esa luz. Ok. La luz básicamente me guía fuera de mis miedos, vean. Ok. Sí, sí, sí. Fue buena idea seguir la luz. ¡Ay, puedo trepar la roca! No sabía yo que podía trepar rocas. Pensé que solamente árboles. Ok, ok, ok. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a subir por acá. ¿Oyen esos ruidos? ¡Son changos! ¡Eso significa que estoy cerca de casa! Ok. Espero que no sean changos rivales, porque si son changos rivales, ya valí. Digo, no sé cómo me voy a defender de los changos rivales. Por lo menos mi pierna ya no está rota y eso es una ventaja. Según esto, dice que ahí está. Miren, ¿ahí dónde está eso? Dice que es el asentamiento del clan. Ok, perfecto. Vamos para allá. ¡Vente, changuito! No te apures por tu mami. Ella no va a volver nunca. Digo, sí. Fue por leche. Ya le estoy agarrando la onda a esto de desplazarse siendo chango, ¿eh? Ya me gustó ser chango. ¡Ya me gustó! ¡Ay! Ok. No me rompí nada. No me rompí nada. Por poco, pero no me rompí nada. ¿O sí? No, no, no me rompí nada. Nada más tengo la dopamina baja. No sé qué es dopamina, caray. Soy un chango. Ya merito llegamos, changuito. Tú tranquilo, ¿eh? Lo que sí es que mi chango está demasiado cansado y ya no corre ni hace nada. Entonces, qué bueno que voy llegando a casa. Espero que haya comida. ¡Llegamos! ¡Más changos! ¡Uf! Estamos en casa, changuito. Te salvé. Te salvé por completo. Vean la felicidad del changuito de que lo acabo de salvar. De nada. Ahora podrá jugar con otros changuitos. Quitarse los piojos mutuamente. Eh, sacarse bichos de los traseros. No sé qué cosas hagan los changos, la verdad. ¿Y eso qué? ¿Qué clase de ritual es ese? No entiendo qué clase de ritual es ese. Oh, creo que le dijo... Ok, no entiendo. No entiendo muy bien qué significa. Pero creo que le dijo que la mamá del changuito se fue a comprar leche. Y entonces el otro lloró. Y lloró y le dijo... No, ¿cómo crees? Y este le dijo... Sí, hermano. Tienes que ser fuerte. Perdón. Llegué tarde, pero salvé a tu hijo. Y el otro... No. ¿Cómo que se va a comprar leche? Sí, algo así. Estoy seguro. Y pues ahora el changuito está a salvo. Nada más que... Ya me lo quedé yo. O sea, el changuito ya no quiso a su papá. O no era su papá. La verdad, no sé. Yo no hablo chango. No tengo idea de qué comunicación hubo ahí. Si sí era su hijo o no era su hijo. La cosa es que ya me lo quedé yo. Al changuito. Ahora me pertenece, creo. Ahora soy responsable de él. Probablemente... Mi chango se está desmayando. Se está desmayando mi chango. Alguien que lo ayude. Se está muriendo de hambre. O de sueño. Yo no sé. No entiendo muy bien... No entiendo muy bien qué es lo que debo hacer. Porque... Al menos no encuentro así un lugar... En el que me diga exactamente cuál es mi objetivo. No tiene un menú amigable que te diga qué es lo que tienes que hacer exactamente el juego. Ni cómo hacerlo. Vi algo acerca de que tenía que fabricar un lecho donde dormir o algo por el estilo. Pero no sé cómo hacerlo. Entonces, no tengo idea. El juego es curioso, ¿sabes? Es curioso. Si te gusta todo esto de la evolución y más. Creo que es un juego que vale la pena jugar. Pero los controles son bastante... No son muy amigables, ¿sabes? Vas a estar bastante perdido. Si hay partes en las que te pierdes demasiado. Como ahora mismo que estoy totalmente perdido. Y no tengo idea de qué hacer. Ni cómo hacerlo. Entonces, en ese aspecto no es muy amigable. Que digamos, la forma de desplazarse también es un poquito torpe. Pero bueno, si te encuentras este juego barato. Si te llama la atención. Pues vale la pena jugarlo. Tal vez si te lo encuentras barato, ¿sabes? Porque está interesante. Y espero que lo de los controles y eso lo arreglen para hacerlo un poquito más amigable. Ve, mi chango se está desmayando. Así que bueno, pues este es el juego de Ancestors. Estos fueron los primeros minutos de este juego de Ancestors. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ojo, esto no es una serie. No voy a hacer una serie de Ancestors. Solamente me apetecía probar este título para ver de qué iba. Porque se me hizo muy curioso. Me llamó la atención. Quería ver de qué trataba. Y ahora que lo he visto, pues les he dado mis impresiones. Pero no por eso voy a hacer serie de este título. Para que no estén esperando un segundo video. Que tal vez algún día lo jueguen algún directo. No lo sé. Ya veremos si entiendo bien de qué va el juego. Si veo bien cómo manejarlo y todo. Porque de momento les digo, estoy bastante perdido. Pero bueno, no se olviden de suscribirse que es gratis. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Neurona madura. Motricidad. Ok. Acaba de evolucionar mi chavo. Pero no sé por qué. Y se muere. Se está desmayando. Y se muere. ¡Y se muere. Y se muere.